Estamos en salvar el mundo y en este breve video vamos a probar a Fenix, nuevo ninja que podemos conseguir completando esta línea de misiones. La línea de misiones se titula el vuelo de Fenix, son un total de 7 misiones y completando la séptima desbloqueamos este ninja. Su ventaja es mordisco debilitante. De comandante, los animales salvajes domados provocan una vulnerabilidad al daño del 15% al atacar. Además, los enemigos a los que se alcanza se marcan con una bomba. Cuando se dispara un objetivo marcado con una bomba, este explota e inflige un 65% del daño infligido en un radio a su alrededor. Creo que esto está mal porque aclara que disparando, pero ya estuve probando el héroe y también funciona cuando pegamos con armas cuerpo a cuerpo o con el pico por ejemplo también. De apoyo, la ventaja se reduce a la vulnerabilidad de daño. Las habilidades de Fenix son tajo del dragón, tormenta de kunais y bomba de humo. De momento, este héroe no se encuentra en el libro de colección, solo está Gia en el sector de héroes salvajes. Che, a ver, vamos a tomar. Hay que probar si el chancho, por ejemplo, también marca. Tomar. Me llevo la carne. Pórtese bien. Ahí se marcó. Mirá todos los que marcó. Mirá todos los que marcó. Un mordijón. Creo que el lobo puede estar bien con esta ventaja. ¡No! ¡Qué menso mi lobo! ¡Eh! Marcó, 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 marcó. Sí, marca, marca, marca el chancho. Pasa que cuesta una barbaridad que marque. Porque mata... De una. La mayoría de las veces. A los fuérnidos y los flacos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, chancho! ¡Vamos, chancho! Creo que le dio tres topadas el chancho. Es la misma bomba que la nocturno. Que aplicamos con la nocturno. Solo que la nocturno... Tenemos que eliminar al enemigo para que explote. Bueno, o recargar. Cuando está la marca. ¡Vámonos! Una buena alternativa. Tenemos víctima. 6, 252. 6, 252. ¿Ya lo tocó? Sí. 7,190 ahora. ¿Es la ventaja de vulnerabilidad? ¿Que da por el apoyo? Tiene que atacarlo. Hasta que no ataca el animal que tenemos domado no se aplica a esa vulnerabilidad. 9,43. A ver, atacamelo. ¡Atácamelo! 9,43. 50. Y 11. Sí, aumentar aumenta. De 9 a 11 y de 43 a 50 fue el crítico. Llevando al zorro de apoyo. ¡Mira! ¡Hala de los vetos! ¿Cuántos hay acá, bro? ¿Cómo va a haber tantos? Déjame tomar uno. Uy, se pudrió todo acá, bro. Al que marca, entonces... Pruebo recargando para ver si se activa la bomba. Menos. No. Eso definitivamente no. Y acá está... Se está volviendo loco. Esto. Pero mirá. Este está marcado. Creo que le queda la bomba de la nocturno. Después de la bomba del lobo. ¿Vos sabés? Me parece que sí. O sea, explota la bomba del lobo. Y se queda la marca del arma. ¿Una cosa funcionaba con este bicho? Ah, sí. Funca, funca. Listo. Ven y pa... No se puede. Nada, come carne. Vení pa' acá. No, remenso este lobo. No sé si se generan dos explosiones, ¿eh? Porque no se ve el gráfico de dos explosiones. Ni de más daño. Dos números de daño. No, no, no. No te pongas a seguir la rana, viejo. No. 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 Creo que ahí sí fueron dos explosiones. ¿Qué está pasando? Ahora, mientras estoy editando el video, noto por qué explotaba la marca sin yo atacar. Básicamente es por el daño de aflicción. El lobo seguía marcando el smasher y gracias a la ventaja de crash ojaletal que causa aflicción, iban detonando las marcas. Mira cómo me mueve la cola. Che, ¿tendrá diálogos este bicho? Sí, tiene. ¿Qué va? Lo siento. Sorry. Me da que no. Creo que, o sea, el juego que tienen los dos héroes estos con los animales está medio chotón. Porque si no los llevas de comandante perdés la bomba y Gia cura a los animales solo si las llevas de comandante. Es medio como que... Los héroes curan, claro, solo de comandante cura. Pero llevando al zorro de apoyo no hace boom. Y llevando al zorro de comandante como que llevar a Gia solo para curarnos nosotros. Yo preferiría llevar lo típico de siempre. Ya de por sí nos juramos con Steve Toppy y podemos llevar a Johnson y Superviviente o Isa Arlen. No le veo juegos a los dos dinosaurios. Por lo menos un juego que diga, wow, están rotos sus arros juntos. Hay que ver si habilitan alguna ventaja de equipo en un futuro, qué sé yo. Teniendo en cuenta esto, que la ventaja no potencia ningún arma o habilidad en concreto, en el apoyo podemos armar cualquier cosa potenciando ya sea armas a distancia, melee, alguna de sus habilidades. Bueno, yo digo que estaríamos, ¿no? Está interesante, pero creo que es lo mismo que con Gia o Gia. No le encuentro juego a los dos héroes estos como para llevarlos juntos o por lo menos que no, no que algo que esté roto para combinar en el mismo equipo. Y nada, queda esperar más héroes de estos y la ventaja de equipo. Alguna ventaja de equipo que potencie todavía aún más. Como siempre, igual para variar, está perfecto. Para quien juegue día a día esté completando misiones todavía, también está bueno. Y a ver, que lo conseguimos gratis completando misiones. No tenemos excusa para no conseguirlo, ¿no? Súper facilongas las misiones, por colmo. Estaría bueno tener más control sobre los animales. A mí no me terminaron de convencer los animales por el desastre que hacen. El primer día que los tuvimos, estuvo bueno porque era el primer día. Pero ya, las primeras horas, pasar un par de horitas no quería hacer más nada con los animales. Si los quitan no me molestaría, mirá. Te hacen un quilombo, te despiertan todos los enemigos, te gastan la vida útil de las trampas.